Pues llegamos hoy a noches mexicanas, así que no se pierdan todo lo que va a pasar de principio a fin Suscríbanse al canal, así que vámonos, recio Suscríbanse al canal, así que vámonos, así que vámonos, así que vámonos, así que vámonos Suscríbanse al canal, así que vámonos, así que vámonos, así que vámonos Suscríbanse al canal, desde Beto Rodríguez, sonidos misteriosos, las famosas publicidades, Ali Morenita Rosas, Alí Cueco, Elisa Vecineros, todos los huevos, todos los huevos, todos los huevos Vuelva a moda ¡Vuelva a moda! Y soco Pesuelve eso, suelito Venga para enchar, venga para enchar Pon la mano a mí, que más allá se gusta Venga dicen Venga, morenita Motivate, motivate Motivate, motivate, motivate Motivate, motivate Un rego Ahora te hice las plases Ahora te hice las plases ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, los huevos del éxodo! Vamos, los izzarecos Vamos, los garecos Vamos, los garecos Vamos, los jazz spricks Venga a ese pinche mi taco El sabote Es el Charlie Ruiz Contamos a la de tres, a la de una A la de dos A la de tres, soplámonos, soplá Eso Bueno personas, sí que ahí está A ver, dame el récord, ven por acá licenciado Ven por acá, un minuto por favor Díganme por ahí A la de dos Y a la de tres, mordida, un, dos, tres A eso Qué bonito, qué bonito, ¿verdad de Dios? Ahí está la voz del recuerdo Eso, cuéntenos abrazos, damas y caballeros A eso, así como se debe celebrar Después Ahora sí que allá afuera pueden romperse el pinche pastel Verdad, la cara Porque la verdad, como siempre digo De que ustedes sigan gozando, verdad, y contorreando Así que, bueno pues Gracias a toda la banda, a todos mis canales Olvideros, a todos los amistades que nos acompañan De corazón, gracias Recuerden que los espero, lo que es el miércoles Se va a descubrir patrocito, ok Así que ya lo saben Este miércoles aquí los esperamos Para celebrar lo que es El pinche día del guajolote Así que Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!